¿Qué ojos más bonitos tienes, Kijín? Sí, a su cielo. Pero cuando la Jenny me pega un lengüetazo de mona ahí abajo, se me pone en blanco, Alberto, yo no sé. ¿Y si te lo pego yo, Kijín? ¿Tú, con esa cachoca, me pongo visco del gustayo, Alberto, y se me ponen los pezones como dos alcaparrones, madre mía? Pues luego vamos a ir al checho. Sí, que voy a comprar una picha en el cuello gordo con cuatro baterías de 500 voltios, Alberto, que mi Jenny es mucha hembra. Ten cuidado que está muy frágil, la Jenny. La última vez, Alberto, de las vibraciones, se le partieron dos costillas, a ver, espero que, es que claro, ella es muy nerviosa, le gusta darle a tope y se le sale la cadera y todo. Debería apuntarla a Ignacio. Sí, sí empezó ayer, pero hoy se ha dado de baja, Alberto, es que a ella le gustan ver las novelas y salir con su prima la conchi. Pues no es guarra, la conchi. Sí, cuando le da el gusto, se mea igual que una mona vieja, Alberto. Dicen que tiene que cambiar la sábana y todo y poner una toalla. Le veo flojillo, tan malo. Sí, me tienen que sacar sangre de una enfermera, Alberto, yo no sé, y por qué cuando voy a donar semen y me la saco yo, eso no es así, ¿eh? Sí, la saco yo, tú no, Alberto, que tiene un cacho humano que me sobra pito por todos lados, ¿sabes? Y además tiene las manos muasperas, que parece una lija de ochenta, eso cabrón. Yo sí que no, que le tengo las manos suaves, que no te disto, tú no. No. No, 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 no. Estoy sin braga. Pues mañana le compro. Es que la tienes todas mordidas por el perro, Alberto, y las que no compran los minos, que no se van ni echándole al piste. Pues no puedo ni andar. Del crofi. ¿Eh? Del coffee tú De 14 croissants que estás comido Eso cabrón y 5k de magdalena Al final te vas a salir Con el esteroido Hoy ensaladita de lechuga Con biscotela ¿Qué? Biscotela Tú no estás bien Alberto Ve a revisión y que termine la tiroides O a ver si tienes una solitaria Tío Pa' mí que la solitaria está acompañada ¡Uuuh! Que están cagados, hijoputa Si ya está aquí Ya viene el guiquín Si ya está aquí Te vas a reír